bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio acompáñame a conocer todos los detalles del siguiente capítulo de la telenovela perdona nuestros pecados en esta telenovela podemos ver como andrés y elsa se encuentran devastados luego que se dan cuenta que jaime y verónica se llevaron al flor de todo su mundo y es eva más adelante lograrán encontrarse en una posición bastante lamentable gerardo le jura a toñita que se va a casar con ella desde el momento que se separe con elena y también le promete con un anillo que estarán juntos por siempre silvina consuela a su hijo andrés andrés dice que es lo peor que le ha pasado que es uno de los procesos más difíciles que ha tenido que pasar vemos también como elsa se encuentra devastada y comienza a llorar con su madre estela le pide paciencia que las cosas podrían mejorar el elsa y andrés no se quedarán de brazos cruzados y buscarán de todos los medios poder denunciar a jaime y a verónica por secuestro jaime verónica son padres adoptivos de eva pero ahora mismo la están alejando de sus verdaderos padres que por origen son sus padres aparte que jaime y verónica quieren que eva esté con ellos siempre porque ellos no han logrado ser papás y esta niña se ha convertido en el mundo de ellos y verónica por su parte está convencida de que esta niña nadie se la puede quitar armando quiere salir de prisión y estará chantajeando a una de las personas más importantes de todo este ámbito así que armando podría salir libre de prisión si este hombre cede a sus chantajes armando le propone mucho dinero y le dice que todo el mundo sería capaz de doblarse ante esta magnitud de dinero también le pone un cheque en blanco para que éste ponga todo el dinero que quiera con tal de dejarlo salir ahora me pregunto será que armando saldrá libre también vemos como renzo amenaza a la señorita ingrid la cual es una secretaria la amenaza y le dice que no ella no tiene que contar nada de los de lo que escuchó que guillermina platicó y entonces la vida de ingrid se encuentra en peligro porque renzo la amenazó la comisaria natalia chávez llamará a ingrid a declarar la comisaria natalia chávez sabe que ingrid sabe algo y le dice que por favor confiese que ella será una testigo protegida de la nación ingrid se encuentra bastante asustada otra cosa que me pregunto será que ingrid declarará en contra de armando quiroga también ángela se verán aprietos porque ángela tendrá que fugarse de san juan porque la comisaria natalia chávez va detrás de sus pasos para poder capturar la también en contra de armando